Tocar un delicado tema como el que se vio envuelto, Edwin Sierra, no fue fácil para Gisela Balcarce. La conductora reunió archivos periodísticos para tener una íntima charla, en la que el comediante se liberó de los demonios que lo perseguían. Estas son las cosas que me gusta disfrutar, que me gusta que los demás disfruten. ¡Pasa, Alfredo! Miren eso, porque uno a veces no tiene que hablar, Edwin no tiene que hablar, esos son sus resultados. Así de simple nomás es la vida. A veces las palabras están de más cuando uno puede ver los resultados de un gran hombre que sigue luchando, que no contestó, que no le habló a nadie mal y que ha venido a hablar sobre él, sobre sus sentimientos, sobre él y nada más. Conductora y entrevistado depositaron dos preguntas en la famosa caja roja, con el signo de interrogante. Él evitó hacerle una pregunta y solo tuvo frases de agradecimiento. Ella tenía más de una inquietud. El momento más emotivo de esta reunión fue cuando su primogénito de 14 años le envió un tierno mensaje a través de un video, para luego aparecer en el estudio con un cuadro que tenía como protagonistas a padre e hijo. El llanto del artista conmovió a la balcarce. A mí que creo que voy a llorar todos los sábados, que estoy muy agradecida con la visita de él y muy agradecida con la vida. No cualquiera decide conceder una entrevista a otra persona y Edwin decidió concederme esa entrevista y romper su silencio. Yo estoy muy agradecida con él. Espero que le hayan disfrutado. Gracias a ti, Gisela. Gracias, de verdad. Gracias, mi amor. Gracias a Gisela por darme, como le dije, la oportunidad de decir mi verdad, que es la verdad mía, la verdad que vivo, la verdad que sé. Y simplemente gracias a Dios. Gracias por esta oportunidad, mami. Además, será una de las pocas veces que lo veamos serio. Gracias, gracias, gracias.